Si tú quieres bailar, jugar, tinta y cantar, tú puedes venir a mi casa. La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa. Quiero invitar a jugar a mi casa todas mis amigas y amigos. Quiero saltar, bailar y lo que tengo es compartir contigo.